Salas de ensayo Warehouse presenta Metal Chef Fest El Rincón del Mago De Pedro Pupas Band Roberto Llanos Stand-up Comedy Fall Chain En vivo y en tiempo real Sábado 14 de Agosto 16 horas Aforo limitado y streaming a través de Eventry Metal Chef Fest Produce Oxygen Producciones El Rincón del Mago